Muy buenos días a todos. Me uno en los saludos, agradecimientos y reconocimientos que la alcaldesa ha hecho a autoridades, a expositores, a personal del ayuntamiento, a patrocinadores. Desde luego, esta es una feria clave en este sector, en toda España, como muy bien ha explicado ella. Son 61 ediciones las que se celebran en la Feria de la Maquinaria Agrícola del Erma, que, como bien hemos dicho y volvemos a insistir, es uno de los certámenes más importantes de España en su ámbito. Es cita obligada para los profesionales del campo y quiero trasladar desde aquí mi reconocimiento a las organizaciones agrarias. He tenido la oportunidad de saludar a los representantes de varias de las organizaciones agrarias. Y desde luego, en su nombre, a todos los profesionales del campo, tanto de la agricultura como de la ganadería. Yo creo que la Feria del Erma, querida alcaldesa, no solo es motivo de orgullo para el Erma y para la provincia de Burgos, sino que es motivo de orgullo para toda la comunidad autónoma. Por tanto, esa felicitación a quienes han hecho posible, desde el ayuntamiento, la diputación provincial, la colaboración de otras administraciones y patrocinadores, organizar un encuentro que es referencia. Si algo identifica a Castilla y León es el campo. Sin duda, es una de las señas de identidad de nuestra tierra. El campo, los profesionales del campo, los agricultores y ganaderos, quienes están trabajando todos los días por demostrar que es un sector profundamente dinámico, pujante, que apuesta por la innovación. Quien analice el paso del tiempo hace tan solo unas décadas, se podrá dar cuenta de la profunda innovación, modernización y transformación del sector. Pero es verdad también que atraviesa por momentos una situación complicada y difícil, la inflación desbocada. Otros muchos factores que vienen a sumarse también a la intensa sequía. Yo quiero decir que desde el Gobierno de Castilla y León queremos afrontar la sequía a vuestro lado. Es un reto de enorme trascendencia. Nunca llueve a gusto de todos y especialmente en este año, porque no llueve nada desde hace más de tres meses. Y desde luego requiere que haya una línea de trabajo por parte de todos. En primer lugar, un diálogo constante con el sector a través de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias. Una rigurosa coordinación de las medidas que se toman tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Yo creo que tiene que ser Europa en primer lugar y en segundo lugar el Gobierno de España quien tome la iniciativa. Y desde el Gobierno de Castilla y León complementar las medidas que se tengan que adoptar. Por tanto, yo lo que reclamo es una actuación decidida por parte de la Mesa Nacional de la sequía. Y obtener respuesta a las reivindicaciones que hacemos desde Castilla y León. Y no me refiero solo desde el Gobierno de Castilla y León, sino también desde los profesionales y las organizaciones agrarias. Y me estoy refiriendo a inversiones en regadíos, en una mejor planificación hidrológica, el aumento de nuestra capacidad de regulación o perfeccionar el sistema de los seguros agrarios, que me parece algo especialmente relevante. En el ámbito de la comunidad autónoma tomaremos todas las medidas necesarias. Es un problema de todos, es un problema de la comunidad y el Gobierno de Castilla y León estará al lado del sector del campo. Entre todos podemos hacer frente a esta dura situación y también ese es el espíritu de la aportación de esta feria. Yo creo que cada vez hay mayor profesionalidad, cada vez en la feria del ERMA hay mayores expositores. Después de los años de pandemia hemos visto cómo hemos sido capaces de renovar con fortaleza esta feria. Y desde luego el encuentro que vamos a tener entre todos con profesionales, con expositores, con organizaciones agrarias, con quienes tienen algo que decir en el sector agrícola, ganadero, de la industria agroalimentaria, de la industria también vinculada al sector de la gastronomía, me parece especialmente relevante. Y seguir apostando por introducir en el campo mejoras tecnológicas que contribuyan a reducir los costes de producción, mejorar la eficiencia energética y consumir el agua de manera más eficiente. No me voy a extender más. Creo que una feria como la del ERMA permite seguir apostando por potenciar el liderazgo nacional tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria. Decir que nuestras exportaciones agroalimentarias han incrementado en un 26% desde el inicio de la pandemia, superando por primera vez en nuestra historia los 3.000 millones de euros, ha sido un esfuerzo de todos. Desde el sector primario hasta la industria de transformación y la comercialización. Yo quiero decir que la Feria del ERMA es desde luego uno de los atractivos que tiene esta maravillosa Villa Ducal, que desde luego se ve desde aquí impresionante e imponente. Nos podemos sentir orgullosos del trabajo que hacéis aquí abajo en la feria, pero también que hacéis día a día en vuestra maravillosa ciudad. Quiero reiterar, por tanto, la satisfacción de estar hoy aquí con todos vosotros y deseo el mayor éxito a esta feria y que cuando pase esta feria sea también el preludio de lluvias, que sabemos que están complicadas, pero que las deseamos y las reclamamos también. Creo que, dicho esto, lo único que me queda decir es muchas gracias a todos ustedes por su atención y vamos a disfrutar de la feria. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.